Me complace amarte, disfruta, apreciarte y ponerte a mi casa récords Ese es algo friante, tenerte de frente y hacerte sonreír Me levanto cada mañana mirándome al espejo Mientras veo como cada día me veo más viejo Ayer te tenía tan cerca y hoy estás tan lejos Quisiera regresar al pasado pero es tan complejo ¿De qué sirve ver como cada día me quejo? O mirar a la nada mientras me quedo perplejo Si no estás aquí me hace falta hasta tus consejos Muero en la realidad y de la felicidad me alejo Odio que en la vida exista la muerte Odio que la muerte sea el fin de la gente Odio saber que no voy a volver a verte Odio saber que no volveré a tenerte de frente Y así fuertemente volver a abrazarte Y regalarte todos esos besos que nunca pude darte Que me vieras graduarme para impresionarte Sabes que nunca, yo nunca voy a olvidarte Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente Hacerte sonreír Caminando bajo nubes grises Mientras está lloviendo Lágrimas junto a esas gotas están cayendo No entiendo como aún sigo aquí viviendo Voy viendo como poco a poco voy decayendo Escribiendo con lágrimas y mis ojos estoy Sin saber olvidar el pasado voy viviendo el hoy Muriendo en la soledad sin saber a dónde voy Te juro que ya ni siquiera sé quién soy Solo me queda escribir versos en páginas vacías Es poesía cada tarde, cada noche y cada día Sabía que eso pasaría pero no que rápido llegaría Quisiera que devolvieran tu vida y se llevaran la mía Sabes que no te ha sido de mi mente y corazón Esa soledad es como una nostálgica prisión Lágrimas en páginas entre poetización Para ti y solo para ti es esta canción Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!